Cupiditos, las lindas errestitas, siempre por el barrio, hermandad, señor, agonía de limpias, santuario Y como baila la orquesta, juventud, expresión acoya Vámonos con este hermoso tema, titulado Madrecita, para todas las mamitas hermosas Que están conectadas, mirando esta transmisión Y es el sonido de la guafla, acompañado de la tiña, las hermosas melodías Muchas gracias a todos los que están compartiendo y reaccionando a esta hermosa transmisión, su amiga Josibeth Bracey ¡Haz! 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 ¿Cómo la bailamos, Omar? Y dice así ¿Dónde está la madrecita? Pregunta mi corazón ¿Qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó Con un grito, sin nada, ahí me dolió ¿Dónde está la madrecita? Cuando yo llegué a preguntar mi corazón ¿Qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó Con un grito, sin nada, ahí me dolió Cuando yo llegué a tu casa Y ya tanta era, que guay por qué te fuiste Aunque intentó resignarme, sin nada, ahí me dolió El cariño de una madre Es el amor, es el amor más duro y sincero Y para mi madre, Alicia Batuco Y para mi tía, Anelita Garza Y para todas las lindas madrecitas Y para todas las mamitas Si todavía lo tienes en vida Cuídalo, protéjalo Porque mañana Quizás será demasiado tarde Canta, Josibet ¿Dónde está la madrecita? Pregunta a mi corazón ¿Qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó Con un grito, sin nada, ahí me dolió Escucha ¿Dónde está la madrecita? Pregunta a mi corazón ¿Qué sucedió, madre mía? Nadie sabe qué pasó No pudo resignarme, ay, qué dolor Cuando yo llegué a tu casa Ya nada era igual Porque te fuiste No pudo resignarme, ay, qué dolor Cuando yo llegué a tu pueblo Ya nada era igual Porque te fuiste No pudo resignarme, ay, qué dolor Y cuando yo llegué a tu casa Ya nada era igual Porque te fuiste Serenata virtual Por los 134 años de creación política De la Municipalidad Digital de Acoya Gracias, te canta Y la chica carnavalera Y la ganamos todos desde casita El cariño de una madre No compares con nada Nicodoro con plata Podrá regresar a la vida Esta raza, paisanito, no volverá Que el cariño de una madre No compares con nada Y la chica carnavalera podrás regresar a la vida en la mesa pesadito no cooperar y el cariño de una madre no compares con nada ¡As, as, as! ¡Muchas gracias a la orquesta Juventud Estresión Acoya! ¡As, as, as! ¡Muchas gracias a todas las personas!